En otras noticias, la industria de servicios de software y tecnología de la información de China registró un crecimiento interanual de dos dígitos, tanto en ingresos como en ganancias en los primeros 11 meses de 2023, según fuentes oficiales. Las ganancias del sector ascendieron a 1,3 billones de yuanes, unos 183,550 millones de dólares estadounidenses, durante el mencionado período alcanzando un aumento interanual del 12,9%. Los ingresos combinados de este sector, por su parte, superaron los 11 billones de yuanes entre enero y noviembre de 2023, con un aumento de casi el 14% respecto al registro alcanzado en el mismo período del calendario previo.